En mi rancia forma de ser lo que soy Un amor oculto encuentro en mi corazón Un día oscuro, bello como tu rostro Añoro el pasado, un invierno sin sol No quise ser tan profundo, ni tan sencillo Mi corazón no frena y no hay forma de callarlo Amorfo sentimiento se desprende de mi ser Mi voz siempre te acompaña, no te olvides Canto a las estrellas que van junto a tu andar Un infierno pasado sin paz, tiende a enfermar Y a vos amigo del alma, quebrado por los años El buen karma te va a llegar, primavera de paz y rock and roll No quise ser tan profundo, ni tan sencillo Mi corazón no frena y no hay forma de callarlo Amorfo sentimiento se desprende de mi ser Mi voz siempre te acompaña, no te olvides Mi voz siempre te va a acompañar No quise ser tan profundo, ni tan sencillo Amorfo sentimiento se desprende de mi ser Mi voz siempre te acompaña, no te olvides Amorfo sentimiento se desprende de mi ser Mi voz siempre te acompaña, no te olvides Amorfo sentimiento se desprende de mi ser Amorfo sentimiento se desprende de mi ser Amorfo sentimiento se desprende de mi ser